¿Hay problemas en el mar? ¿Otro? ¡Grandes Fuegos de Londres! Norman, Billis y Charlie están a la deriva en el mar. ¡Esperen! Y el oficial de Estación Steel está atrapado en un tejado. Vaya, me pregunto si trataba de volar su cometa. Benny y yo tomaremos el Venus y sacaremos el Neptuno. Elvis, toma Júpiter y ve por el oficial. Muy bien, Sam. ¡Puedo verlos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Son Benny y Sam! Yo ataré el bote, Benny. Y yo ataré el barco de Charlie. Norman, lanza la cuerda y te ataré al barco de Charlie. Muy bien, Sam. Y yo te ataré a Neptuno, Charlie. ¡Vamos! ¡Vamos a estar en tierra pronto! ¡Ay! ¡No puedo esperar a poner mis pies en tierra firme! No se preocupe, señor. Lo tendré abajo en un parpadeo. ¡Ahí vamos! ¡Sosténgase bien! ¡Oh, cielos! ¿Está bien, oficial de Estación Steel? Sí, claro que estoy bien. Un día como cualquiera. Probaba este cometa a los niños. ¿Le gustaría que llevara esto a su... sobrino, señor? ¡Claro que no, Elvis! De hecho, es mío. Nada de que avergonzarse, señor. No fue mi culpa. Fue el viento. Norman, te dije que no estabas listo para salir si no ibas con un adulto. ¡Pero sí iba! ¡Ay, vamos, Norman! Ya sabes a qué se refería Penny. ¡Ah! Lo siento. Puse a todos en peligro. Gracias por venir a ayudar, Charlie. Y a ti también, Sam. Oh, está bien, Norman. Pero no lo hagas de nuevo, ¿eh? Cuando hayas arreglado tu timón, ¿puedo navegar en tu barco, Charlie? ¿Por qué no haces algo más seguro, Norman? Como volar un cometa, por ejemplo. ¡Sí! Nadie podría correr peligro al volar una cometa. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Norman Price se cayó en el viejo pozo. ¡Niño, caigo en el pozo cerca del camino del valle! ¡Date prisa, Sam! Puede que no tenga comida. No podemos usar la escalera para bajar por él. Puede ser muy riesgoso de ese modo. Y es muy angosto. Parece que tendrás que bajar a rapel, Sam. ¡Buena suerte, amigo! ¡Ah! ¡Toma, Norman! ¡Para que tengas fuerza! ¡Ah! ¡Gracias, mamá! ¡Ya casi llegamos ahí, Penny! ¡Oh! ¡Es Sam! ¡Ya llegó! ¡Sácalo, Sam! ¡Oh! ¡Di que lo harás! ¡Claro que lo haré, Dilys! Bien, Penny. Asegura la cuerda a ese poste que está ahí. Yo veré a Norman. ¡Bien, Norman! Voy a bajar a rapel por el pozo para sacarte. Muy bien, Sam. Suavemente, Sam. Oh, no es valiente. ¡Oh! 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 ¡Se cayeron todas mis monedas! ¡No te preocupes por eso, Norman! ¡Qué es lo que hacías en el pozo, Norman! Lo siento, mamá. No podía esperar a mi cumpleaños para tener otra patineta. Cuando vi que el pozo estaba lleno de monedas, pensé que con ellas compraría una. Oh, eres un chico muy impaciente, Norman Price. Lo sé. Lo siento. Es que en verdad, mamá, yo amaba mi patineta. Es por eso que te compré esto. ¡Oh! Oh, gracias, Trevor. No, no. Con una condición. Nada de jugar en los pozos y nada de patinar en la tienda de mamá. No lo haré. Lo prometo. Y ahora dime, ¿qué fue lo que en verdad deseaste, Trevor Evans? Decía que hubieras hecho sándwiches de queso para el día de campo. No me gusta el paté de cangrejo. ¡Oh! Déjenme pasar. Denle al oficial algo despacio. Norman Price, debí haberlo sabido. Eres tú. Hola, oficial de Estación Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que pueda liberarlo, oficial? Un paso atrás. Denle un poco despacio, por favor. Me recuerda a un niño que una vez metió la cabeza en la puerta de la granja, excepto que se atoró más o menos así. No, 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 no. Ayúdenme. No, no, me atoré. No, sí, sáquenme. ¡Ay! Vamos. ¡Cuidado, Trevor! ¡Me lastima la cabeza! Son sus orejas, ¿ves? Son aún más grandes que las mías. ¡Oh! Esto es ridículo. Necesitamos la ayuda adecuada. Ha sido un mal día desde que desperté. Perdí mi sombrero y mi gato me tiró. Y mi pierna se rompió. ¿Qué? ¿El oficial de la estación Steel también tiene la cabeza atrapada en la cerca? Pero Sam y Penny no han vuelto. Soy el único aquí. No puedo hacer nada. ¿O si puedo? Alguien está en problemas. ¡Tengo que hacer algo! ¡Nino, Nino, Nino, Nino! ¡Ah! ¡Mira eso, Dillis! ¡Es Elvis! ¿Qué, Clinton? ¡Ah! ¡Reportándome ya! ¡Listo y preparado! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡No hay problema! ¡Pronto lo sacaré! Trevor, tráeme la bomba neumática. Está en la parte trasera de la Venus. ¡Muy bien, Elvis! ¡Mujeres y niños, primero! ¡Oh, mi pequeño ángel! ¿Ya estás bien? Ahora necesito que me liberen de mi mamá. ¡Oh, oh! ¡Digo, cielos! ¡Qué sorpresa! ¡Bien hecho! ¡Que esto quede entre nosotros, Keglinton! Claro, oficial de la estación Steel. ¿Todo está bien aquí? ¡Oh, sí! ¡Todo está bien gracias a Elvis! ¡Él es todo un héroe, Sam! ¡Qué fabuloso bombero! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy atorada! ¡Viene de los acantilados! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por aquí! ¡Oh! ¡Es Benny! ¡Ay, gracias al cielo que estén aquí! ¡Estoy atorada! ¡Alguien tendrá que correr y buscar ayuda! ¡Espera un minuto! ¿Qué es lo que está sosteniendo? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? ¡No deberías estar jugando con eso! ¡La encontramos! ¡Iba! ¡Dársela al bombero Sam! ¡Buena, chica! ¡Pero ahora es justo lo que necesito! ¡Mandy, ¿puedes lanzarla hacia mí? ¿Yo? ¡Ah, muy bien! ¡Brillante lanzada, Mandy! ¡Oh! ¡Guau! ¡Canguros saltarines! ¿Dónde, dónde puede estar...? ¿Pengala? ¡Oh! ¡Y viene del acantilado! ¡Mejor llamo al bombero Sam! ¡Oh! ¡Una bengala de emergencia en el acantilado! ¡Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam! ¡Alguien debe estar en problemas en el acantilado! ¡Tom te verá en el helicóptero! ¡Ah, gracias al cielo! ¡Es Tom! ¡Aquí está el bombero Sam! ¡Es Penny! ¡Está atrapado en el acantilado! ¡Tienes que ayudarla! ¡No te preocupes, Mandy! ¡La salvaremos! ¡Tom, baja el doble arnés! ¡No te preocupes, Sam! ¡Voy corriendo! ¡Digo, volando! ¡De acuerdo, Tom! ¡Súbeme! ¡Despacio! ¡No te preocupes, Andy! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Eso! ¡Lo logré! ¡Bien hecho, Sam! ¡Fue una suerte que encontraras la bengala, Mandy! ¡Y bien hecho por no encenderla! ¡Felicitaciones, Mandy! ¡Eres una heroína! ¡Ay! ¡Un incendio de abono en la casa de los Flood! ¡Solo estamos tú y yo, Sam! ¡Los demás fueron a la exhibición de flores y vegetales! ¡Justo ahí vamos ahora! ¡No se acerquen, amigos! ¡Dejen ser los profesionales! ¡Sam y Penny vienen en camino! ¡Aquí vienen, ya! ¡Ay, estos desastres! ¡Ay, qué horror! ¡Sí, lo hicieron! ¡Sí, lo hicieron! ¡Mike! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Mandy también me lo recordó! ¡Pero no hice caso! ¡Supongo que creí que sabía lo que hacía! ¡Pero cómo pudo incendiarse así de repente! Cuando Mike cosechó el calabacín, dejó un agujero. El abono ya estaba muy caliente y cuando el aire entró al agujero, comenzó el incendio. ¡Ah, en verdad lo lamento! Quería que esta exhibición fuera un éxito, pero ahora lo arruiné todo. ¡Claro que no, papá! ¡Ah, linda! Las flores y vegetales siguen intactas, ¿no es así? ¡Oh, sí, señor! Excepto la planta de tomate. ¡Genial! Entonces, que empiece el concurso. La ganadora es la planta de berro cultivada por James y Sarah. ¡Sí! ¡Genial! Pero eso no es todo. Hay un premio adicional por la planta más original. ¿Qué? ¿Original? La planta de tomate en el balde para incendios. ¡Supongo que está aquí! ¡Sí! ¡Ya podemos irnos a casa! ¡Fuero de hambre! ¿Están todos bien? ¡Ay, Sam! ¡Jamás había tenido tanto miedo! Tranquila. Pronto lo sacaremos de este lugar. ¿Y Trevor? ¿Tú a buscar ayuda? ¡Es tan valiente! ¿Dejó el autobús? Veré si me contesta. No hay señal. Podría estar en cualquier parte. Elvis, engancha el cable al autobús mientras yo llamo a Tom. Claro, Sam. Tom. Habla Sam. Trevor Evans está perdido por aquí. Necesito que me ayudes a encontrarlo. ¡Descuida, Sam! Pero necesito que alguien me acompañe. Cuenta conmigo, Tom. ¡Bien, Sam! ¡Todo listo! ¡Estamos salvados! ¡Lástima que no tenemos, Conductor! ¡Tengo un perro! ¡Tengo un perro enorme! ¡Ah, león! ¡Qué susto! ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! Parece que se atoró en el lodo. Buena vista. Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam. Cuando tú me digas, Tom. ¿Estás bien, Trevor? ¡Ah, sí! ¡León me hizo compañía! Debí seguir el consejo de todos y quedarme en el autobús. Bueno, al menos estás sano y salvo. Y parece que también atrapamos a la bestia salvaje de Pondy Pondy. ¿No, Norman? Vamos a casa. ¡Gebor! ¿Por qué no cenas conmigo? ¿Y Norman? Será un placer, Phyllis. ¡Mamá! ¡Acabo de verla! ¡La bestia salvaje! ¡No cenas conmigo! ¡Ah! ¡La parrilla de Trevor Evans incendió un árbol! ¡Un incendio de parrilla en la zona de Picnic! ¡Espero que hayan puesto atención esta mañana! ¡Bien, Elvis! ¡Parece que comerás esas salchichas antes de lo que creíste! ¡Solo espero que quede alguna! Creo que necesitaremos dos mangueras, Penny. ¡Está bien, Sam! ¿Listo, Elvis? ¡Abre el agua! ¡Sam! ¡Mira! ¡Es uno de esos tanques de gas! ¡Podría explotar! Buena observación, Elvis. Lleva a todos a una distancia segura mientras controlamos el incendio. Entendido, Sam. ¡Todos atrás, por favor! Penny, apunta hacia el tanque de gas para emplearlo mientras yo apago el resto de las llamas. ¡Claro, Sam! ¡Yo me encargo! ¡Listo! ¡Se apagó! ¡Ah! ¿Podemos saber si quedó alguna salchicha o algún camarón en las parrillas, Sam? Lo siento, Norman. Los tanques de gas pueden tardar mucho tiempo en enfriarse. No es seguro acercarse en este momento. ¡Oh! Tendré que llevar el resto de mis salchichas a casa. Y yo tendré que llevarme mis camarones. ¡Pero tengo mucha hambre! ¡Ni siquiera pude oler esas salchichas ni los camarones! La próxima vez deberías poner tu parrilla lejos de los árboles. Y tal vez un poco menos de carbón. ¡Ah! Tienes razón, Sam. ¡Ay! También fue mi culpa, Trevor. Estaba presumiendo un poco. ¡Ahora nadie comerá mis salchichas! ¡Ni mis camarones! ¡Un momento! Ese contenedor acaba de darme una idea. Ahí tienen. Una parrilla. Perfecta para salchichas y para camarones. Pero esta vez tendrán que cocinar juntos. No hay problema. ¡Muchas gracias, Sam! ¡Muchas gracias, Sam!